Hola a todos, yo soy Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper súper especial. Hoy estoy súper contento, súper alegre porque vengo a contaros una exclusiva. En este vídeo, en este videazo mejor dicho, vengo a deciros cómo van a ser las próximas tres equipaciones del español. Ya me ha llegado información de cómo van a ser las próximas tres camisetas del Real Club Deportivo Español. Así que en este vídeo os vengo a decir cómo vestirá el español la próxima temporada. ¿Comenzamos? Vamos, que ya va siendo hora. Esta es la información que me ha llegado, así que antes de nada voy a comenzar con la marca que va a patrocinar al español la próxima temporada. Hace ya algunos meses os dije que la marca Homa estaba súper interesada en volver al español. La marca Homa patrocinó al español hace mucho tiempo y Homa quería volver, pero finalmente no va a ser posible. Finalmente el español ha renovado con Kelme y Kelme va a volver a ser el sponsor del español. El contrato terminaba esta temporada. Esta temporada el español ya podía buscar nuevo sponsor, pero han llegado a un acuerdo con Kelme y han renovado. Kelme se queda en el español y el español se queda con Kelme. Así que Kelme seguirá la próxima temporada en Cornella el Prat. Homa no llegará a Cornella el Prat, Homa se queda a las puertas y Kelme se queda en el español. Así que bueno, comenzamos con la primera equipación. Esta es la información de la próxima primera equipación Kelme del español. La equipación principal tendrá una zaranja ancha de color azul en el centro. Esta amplia raya tendrá algún motivo decorativo cerca de los bordes. En general este uniforme y el diseño de este uniforme es bastante clásico, manteniendo la línea que ha seguido Kelme recientemente. Así va a ser la próxima primera equipación del español. Tendrá una zaranja ancha de color azul en el centro. Y esta amplia raya muy probablemente tendrá algún motivo decorativo cerca de los bordes. Esta equipación va a ser súper simple y va a ser una equipación muy clásica que va a seguir la línea de lo que ya ha hecho Kelme anteriormente en el español. Vamos a la segunda equipación. El segundo uniforme del conjunto perico será rosa. Sí, va a ser rosa. El rosa va a ser el color que estará como color principal en la próxima segunda equipación del español. El español el año que viene tendrá una segunda camiseta rosa. ¡Alucinante! Va a ser rosa pero tendrá un ribete azul en el cuello y también en la parte inferior de las mangas. ¡Alucinante! Rosa, una segunda equipación rosa con azul en el cuello, con un ribete azul en el cuello y con un ribete azul en la parte inferior de las mangas. ¡Rosa y azul! Ahora nos vamos a la tercera equipación, una camiseta que también promete. En cuanto a la tercera equipación tan solo tendrá dos franjas verticales, una blanca y otra azul, que se unirán en el centro. La próxima tercera equipación del español tendrá dos franjas verticales. Ambas se unirán en el centro. Por tanto, la elástica de este uniforme tendrá una mitad de cada color. La próxima tercera equipación del español va a ser mitad de un color y mitad de otro. Así que bueno, con esta información terminamos el vídeo. Así van a ser las próximas tres equipaciones del español. Estoy súper contento porque ya conocemos algo de las próximas tres camisetas que el español utilizará la próxima temporada. Y eso me hace sentirme súper contento. Así que bueno, espero que pronto se filtren y espero que pronto el español lance estas camisetas que tanto prometen. Ha sido un placer, muchas gracias por verme. Seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. Porque estamos a puntito de ser 4.000 personas y ojalá pronto lleguemos a las 4.000. Un abrazo, gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. ¡Chao! Un fuerte abrazo.